bueno lo primero que vamos a hacer para configurar el amplificador de señal wifi tenda es conectarlo a la energía con el respectivo adaptador que trae de corriente ahora vamos a proceder a configurarlo desde el computador listo entonces procedemos a conectarnos al amplificador tenda como pueden ver aquí ya estoy conectado una vez conectados al amplificador lo que hacemos es abrir el navegador e ingresamos la dirección ip 192.168.0.1 y damos enter nos va a aparecer esta interfaz gráfica seleccionamos la tercera opción y en esta parte seleccionamos la opción que dice wisp en ese momento nos va a aparecer un listado de las redes que hay alrededor seleccionamos la nuestra e ingresamos la clave de wifi una vez ingresada la clave de wifi damos clic en ok si de pronto nos aparece este mensaje le damos aceptar y en ese momento va a iniciar la configuración del amplificador tenda f3 con nuestro router listo una vez terminada la configuración del amplificador tenda nos aparece este mensaje el dispositivo ya queda listo para enviar la señal wifi a todos los rincones de nuestra casa recuerden que al darle clic en las redes les va a aparecer este dispositivo como tenda si te pareció útil el vídeo por favor compártelo dale me gusta y suscríbete para poder seguir dedicando tiempo a crear material de utilidad edit wu